y hola gente aquí un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo este increíble complemento que nos agrega este tipo de animaciones con los objetos en el suelo esto este dado no significa que cuando tiren los objetos caerían así sino que debemos de poner algo con este objeto aquí ponemos lo que queremos poner en el suelo y le damos clic a donde dice place y como podemos ver se pone así el huevo o cualquier ítem que quieran que esté obviamente en los archivos del lado aquí lo matamos y nos daría el huevo y pues todo funciona perfectamente antes de empezar te invito a que te suscribas porque tengo un sorteo con mi amigo al drop para más información puedes ir al vídeo que si no se me olvida estar aquí arriba a la derecha para que tengas más información del lado vas a tener que del lado del sorteo vas a tener que seguirnos a mí y a al drop en instagram y también suscribirse a nuestros canales su canal estará en la descripción al igual al igual que su canal de youtube aquí ya me da hasta desacomodó el slime esta cubeta de agua vaya a tener que acomodarla de nuevo y ya ni me acuerdo cuál era bueno lo dejaré así bueno no dejaría así y bueno este adorno pues como dije es nos daría estas animaciones de cuando caen los objetos están en el suelo pero no cuando caen tendremos que usar este ítem para ponerlos así este adorno fue a petición de mi amigo y suscriptor este ghost ghost exudes o no me acuerdo cómo tiene el nombre ahorita en youtube pero de todos modos estará apareciendo aquí en pantalla que la verdad es un buen amigo la verdad es con el que hago así a la serie el survivor que espero pronto la volvamos a empezar porque ya fue demasiado tiempo sin hacer vídeo así que la empezaremos espero apoyen la serie ahora sí si nada más quiere si vamos a empezar con estado como dije no va cuando caen los objetos al ser uno quedarán así sino que ocuparemos este ítem que no se puede craftear sólo se va a obtener en creativo y pues para hacer esto que funcione pues lo buscamos aquí en las en el apartado naturaleza huevos de criaturas y buscamos el ítem que sería este de plismi el plato no estoy seguro para que sirva creo que es un plato común corriente normal lo ponemos a ver acá nos lo ponemos en el inventario lo ponemos y pues la verdad no sé para qué sirva a ver lo destruimos y pues no nos sirve para nada y como podemos ver al poner clic este plismi en el suelo sale acá creo que el instagram o twitter no no sé del creador pero pues espero les guste este adump aquí vamos les muestro algunas de las estructuras no estructuras no sino texturas de los ítems cuando están en el suelo de los que pues se me hacen más interesantes a que empezó a llover vamos a quitar la lluvia aquí este lingote sería el de meter y te parecería más un ladrillo aquí el lingote de oro también esta bolita que tenemos aquí sería el ojo de en que siempre nos seguirá a donde vayamos por ejemplo aquí bajamos y el loco nos está siguiendo aquí ya destruir la armadura de diamante y también lo que más me gustó fue las armaduras que la verdad se ven muy bien el tótem de inmortalidad que está como parado las cubetas que sería leche agua agua con pescado con salmón con pez tropical con pez globo y la cubeta con lava creo que la cubeta de lava brillaría en la oscuridad así que pues también nos serviría ese esa animación para pues iluminar de nuestra casa como decoración estos ítems no serían los únicos serían todos los huevos de spawn todo tipo de armadura algunos ítems toda la lista estará en la descripción o sea en la página del creador para que vayan y lo apoyen porque la verdad le quedaron muy bien todo esto las texturas y todo le quedaron perfectas así que espero les guste a ustedes también y si tienes alguna petición de algún lado me lo puedes dejar en los comentarios y pues yo creo esto sería todo por mi parte porque pues no es tan difícil de entender que sólo funcionaría en creativo eso es como para un real te pones en creativo lo buscas no te lo pones lo pones aquí en el suelo y lo pones nada más como decoración ya que pues no tendría ningún otro sentido los huevos de spawn también la verdad le quedaron muy bien las armaduras las cubetas la verdad fue también lo que más me gustó el tótem de inmortalidad que pues no nos sigue tampoco estaría bien que nos siguiera aquí el ojo de en si nos sigue como podemos ver su ojito ahí nos estaría siguiendo aunque trata de seguirnos a veces se tarda poquito en seguirnos pero pues si nos sigue y bueno eso sería todo por mi parte espero les ha gustado si te gustó deja tu like suscríbete y acta activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora sí sin nada más que decir vamos a mostrarles cómo se instala este increíble addon ya volvemos y bueno para poder instalar este increíble addon lo único que tendríamos que hacer es irnos a la descripción ir a la página del creador o si me deja les dejaré un link acortado directo ya ustedes sabrán si quieren apoyar al creador que se lo recomendaría porque hizo un buen trabajo con esto me puede que lo haya actualizado ya así que mejor vayan a su página para que se descarguen la última versión de este increíble addon ahora sí para ya descargado nos vamos a la carpeta en donde se nos haya descargado en el caso de un lado la abrimos que sería este de aquí lo buscamos y ya encontrado le damos clic aquí como podemos ver nos manda directamente a minecraft aquí esperamos a que cargue hasta el menú principal y como podemos ver en la parte superior dice comenzó la importación aquí en mi caso dice que se detectaron packs duplicados porque ya lo tengo o sea le saldrá algo de importación iniciado algo así esperamos a que salga eso dos veces y ya podremos crear el mundo acá nos vamos a las opciones de un mundo crear nuevo mundo las opciones de un mundo como ya dije no estoy seguro de que éste funcione sin juego experimental pero si ocupa lo activan estará si no ocupa estará en él en el que dice addons para realms así que pues lo le damos a activar usar juego experimental el paquete de recursos mis packs le damos clic a plismia redes le damos a activar y hacemos lo mismo en el pack de comportamiento mis packs plismia activar continuar y verificamos que en los dos lados ya está activo como podemos ver está activo en los dos lados y ya podremos crear el mundo bueno este sería el método de instalación muy fácil la verdad ahora sí sin nada más que decir vamos a mostrarles ya vamos aquí a minecraft para terminar con el vídeo ya volvemos este sería el método de instalación muy fácil la verdad aquí vamos a mostrarles algunos otros ítems que no tengo acá ponemos por ejemplo 6 los aquí un cuadro de 6 nos agregamos objetos creo que las pociones también sirven vamos a ver si también funcionan y si también funciona y la textura como podemos ver hay una botellita la verdad se ve perfecta aquí vamos a ver qué otras cosas podríamos agregar el reloj no sé si funcione ahí la animación le damos clic a place y aquí no funciona sólo estaría la textura del ítem aquí como que podríamos poner también vamos a buscar que podríamos poner un hacha de diamante por ejemplo ponemos aquí un plis y ahí estaría puesto en el suelo que más podríamos poner vamos a poner el caparazón de tortuga vamos a ver si también funciona lo ponemos por aquí no si si se puede ahí ahí estaría el caparazón de tortuga que la verdad se ven muy bien todos estos ítems vamos a buscar otros dos y para ya terminar con esto esto estaría vamos a ver si el huevo de dragón también funciona y no funciona el huevo de dragón vamos a buscar cualquier otro ítem un hongo vamos a ver si funciona un hongo como estos si si funciona vamos a este también y yo pensé que iba a estar parado como un hongo pero pues no acá ponemos el tridente y ahí estaría o es un tridente muy grande pero pues las texturas la verdad me gustaron muchísimo y espero le haya gustado este vídeo a ghost que fue el que me pidió el addon aunque no es lo que pidió exactamente pero fue lo mejor que pude haber encontrado ya que no hay mods aún así o addons ya que pues todo esto sería aquí vamos a mostrarles el nombre esta sería la perla de end ya que no se parece mucho la rosa de witter y los huevos spawn sirve con todos así que pues cualquiera que guste lo puedes poner ahora sí sin nada más que decir espero les haya gustado y suscríbanse también y activa la campanita y ahora sí yo me despido y nos vemos hasta otro próximo vídeo se me cuida hasta la próxima adiós